hola qué tal yo soy luzma y la receta de hoy es una riquísima ensalada de col dulcita al estilo de kfc que les puede encantar con su pollo aquí está la lista de los ingredientes también la encuentran en la caja de información del vídeo aquí abajito o capturan la pantalla y la guardan en su recetario de una vez vamos a usar de preferencia una col que esté muy firme y apretadita para que sea fácil rallarla finamente puede ser con este rallador o con el que tengan y luego picarla lavarla y escurrirla vamos a necesitar un rallador fino también para la zanahoria que ya está pelada rallamos las dos zanahorias vean cómo quedan bien finito y las agregamos al alcohol o repollo ya listo agregamos la mayonesa que lleva poquitita y vamos a medir una taza de leche evaporada y vamos a usar azúcar y leche poco a poco miren yo le puse algo así casi media taza de azúcar a esta ensalada pero ustedes pueden ponerle la cantidad que quieran la van probando hay que mezclarla con la leche y la azúcar hasta que el azúcar se disuelve y una vez que está disuelta el azúcar le vamos a poner algo para que tome un riquísimo sabor es el secreto de esta ensalada media cucharadita de sal molida o tres gramos para esta cantidad la disolvemos en la leche del centro y luego la mezclamos miren yo usé como tres cuartas partes de taza de leche y casi media taza de azúcar para todo esto pero la dejé a mi gusto entonces como les digo vayan probando y una vez que la tengan a su gusto hay que dejarla reposar un poco por lo menos una hora y ya lista para servir aquí siempre la ponemos en en trastecitos de estos para que conserve su jugo y no se riegue por el plato por ejemplo para acompañar unos nuggets de pollo queda buenísima con su aderezo que ya les voy a pasar también la receta o con un pollito espectacular con lo que la pongan va a quedar rico pero sobre todo con el pollo bueno pues espero que les guste la receta déjenme por favor sus comentarios y platiquenme cuando la hagan como les salió y pues ya que andan aquí regálenos un me gusta y compartan el vídeo con todas las personas que quieran y desde mi cocina le mando cariñosísimos saludos a caridad palacios que nos ve en perú y también para susana virgen que nos ve en la ciudad de méxico gracias chulas y también gracias a todos los super fans de recetas de luzna si todavía no están suscritos o no nos siguen los invito a que lo hagan en este momento es nada más cuestión de dar un clic y ya están dentro y los espero en el siguiente vídeo con otra rica receta dios mediante un abrazo